El emblemático barco Nao Victoria está este fin de semana atracado en Puerto Soto Grande y pueden realizarse visitas guiadas este sábado 16 y domingo 17 de septiembre, en un horario que abarca desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. El concejal de turismo Alfonso Valdivia y el de Medio Ambiente Juan Serván han visitado esta mañana el imponente barco Nao Victoria atracado junto a la torre de control de Puerto Soto Grande, escuchando las explicaciones de los miembros de la tripulación. Valdivia ha agradecido a Puerto Soto Grande, cuyo director José Luis Díaz estaba presente en la visita, las facilidades para que recale el barco en el puerto, siendo esta la segunda vez que lo hace, ya que visitó las instalaciones sanroqueñas en el 2021. El barco que por primera vez dio la vuelta al mundo, lo tenemos aquí en San Roque y agradecemos al puerto de Soto Grande y sobre todo a la Fundación Nao Victoria por enseñarnos, por tenernos aquí dando la vuelta, sintiéndonos marineros de hace 500 años y animamos a todo el mundo que se acerque, que se dé una vuelta, que intenta aprender y fundirse en la historia de nuestro país. Así que, de nuevo, muchas gracias a Puerto Soto Grande y la Fundación Nao Victoria por permitirnos ver este marco tan maravilloso. La histórica expedición de Nao Victoria, que zarpó desde Sevilla en agosto de 1519, marcó un hito trascendental en la navegación al convertirse en la primera embarcación en circunnavegar el globo terráqueo. La visita a la Nao Victoria en Puerto Soto Grande tendrá un costo de 3 euros para los niños de edades comprendidas entre 5 y 10 años y de 6 euros para el público en general. Esta representación histórica, con una impresionante eslora de 26 metros y una manga de 7 metros, brinda a los visitantes la oportunidad de explorar minuciosamente la apasionante historia marítima española.